Infórmate aquí con Dexter Santiago. La Oficina de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso tres meses de prisión preventiva en contra del ciudadano estadounidense Dendy Allen Ray, alias El Gringo, acusado captaba jóvenes menores de edad con la intención de sostener relaciones sexuales y realizar vídeos pornográficos. El juez Reyes Rodríguez dictó la medida cautelar acogiendo las pruebas presentadas por los fiscales Humberto Pascual y Dorca Alvarado. El tribunal dispuso que el extranjero, quien fue detenido mientras transportaba en su vehículo a una menor, cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe. El informe de la Fiscalía indica que durante un allanamiento en la vivienda de Allen Ray, realizado mediante la orden judicial no. 576-2016 Fueron encontradas imágenes pornográficas en aparatos electrónicos. El Ministerio Público ha dado a estos hechos la calificación de violación al artículo 56 de la Constitución, que protege a los menores de edad. También al principio B, artículos 410 y 411 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03, y el artículo 64 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.